El Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara ha aprobado este viernes los cambios urbanísticos necesarios para el inicio de la cesión de la parcela municipal, donde se construirá la nueva sede del GEO. La desafectación aprobada este viernes supone la conversión de la parcela de 55.000 metros cuadrados, ubicada en el remate de las cañas, y con una valoración económica cercana a 8 millones de euros, en bien de dominio público. Esta figura es imprescindible para su posterior cesión gratuita al Ministerio del Interior para que pueda iniciar los trabajos. Este trámite inicial, ya aprobado en los últimos días por la Junta del Gobierno local, es fruto del protocolo suscrito el pasado 7 de mayo entre el alcalde de la ciudad, Alberto Rojo, y el ministro del Interior, Fernando Grande Marlasca. El Gobierno municipal trabaja ya en la elaboración del convenio que supondrá la cesión definitiva del suelo.